...que me robé dos freezers, pero después de esta, ahora la voy a demandar, porque ahora ya va a tener que probarme en los tribunales, que ya, que yo les he traído dos hombres, esto da vergüenza, yo no sé que va a pasar después que pase con esto, con una persona como yo, con 25 años en los medios de comunicación, la voy a demandar ahora. ¿Cuál es el nombre tuyo correcto? Santo Valerio. Repite nomás a la señora. Ingrid Acevedo. ¿Dónde es que ella vive, de Santo? Ella vive en la quinta, en la quinta.